¿Eso qué está recordando? ¿Qué está recordando? Estoy regañando a Juan Miguel Porque Estoy hablando con mi hermana Y Está diciendo que Estamos hablando Mal de mi mamá Entonces Está diciendo que Que no haga eso Que yo estoy hablando con mi hermana ¿Y qué fue lo que hizo? Mi hermana me estaba diciendo que Que mi mamá Le estaba diciendo que Que pues Que se parara Porque estaba cansada Mi hermana estaba cansada Y mi mamá le empezó a parar a hablar con nosotros Entonces Entonces mi hermana Le dijo que Que no que estaba cansada Entonces que No sé que le fastidiava eso Entonces Juan Miguel parece que escuchó Y Me dijo que se había enojado Porque Yo le dije a mi sobrinito Que le iba a regalar un libro Que él Que él quería Entonces Vino a Mi mamá llegó a la coa Y Juan Miguel dijo Ay abuela Están hablando mal de ti Entonces Lo estoy regañando Por eso No Él no broma Él no broma No Yo le dije que no Pues que no Pues se metiera Como en conversaciones De adultos Con eso Lo que Tiembra Hace semillas De baja autoestima Con eso Cuando sea grande Él no va a poder De hablar Con personas Que tengan autoridad No Hay que corregir el error Primero Él no tenía por qué Tener normas de sociedad Normas de conducta Porque él está muy pequeño ¿Cuántos años crees que tiene? 11 Póngale 12 Póngale 12 A 12 Comience por quitarle 4 Aurelio ¿Cuál es 4? Muy sencillo La tercera parte de 12 Aurelio ¿Por qué la tercera parte? Claro Usted va a contar el tiempo Que el niño ha estado dormido Él duerme 8 horas diarias 8 horas diarias En 12 años Eso da 4 años La tercera parte Esos 4 años Los puede contar Quedan 8 Y me va a contar En esos 8 Los 2 añitos En que él era bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Que te emocionaste Cuando él dijo mamá Me va a contar también Eso como tiempo De conciencia libre No No lo puede contar 8 Menos 2 Quedan 6 6 Un niño de 6 años No tiene Los tabúes Que tienen los adultos El niño de 6 años Es auténtico Transparente Con razón Alguien decía Los niños nacen desnudos La sociedad los viste Los niños nacen buenos La sociedad los corrompe Desde el punto de vista de él Él no hizo nada malo Él simplemente Repitió lo que él escuchó Decir a su mamá Y a su tía Me dijo que le había dado Pues como un mal genio Porque yo iba a regalar El libro que Pues que Que era un recuerdo Para él Y yo le dije Que no Que eso no era verdad Yo solo le había regalado Otro libro Que él había aceptado Que le regaláramos Yo le dije No Eso no es así Yo no lo voy a regalar Entonces mira Tres errores En un momentico Tres Le acabas de decir mentiroso A un niño De 8 añitos de conciencia Le dijiste Eso no es verdad Lo que usted está diciendo Esa es una manera Muy adulta De decirle Mentiroso Tres Lo del libro Si él consideraba Que ese libro Ya Era de él Porque le traía algún recuerdo Le había visto alguna cosa Pues mínimo Pedirle permiso a él Vea usted que opina Voy a regalar este libro A su primito En fin Ya usted lo leyó Ya usted lo miró Pero en fin Tenerlo en cuenta Como una persona grande Porque eso lo madura a él Que lo tengan en cuenta Para las decisiones Pero no mira Todos los errores Que se cometieron junticos Una vez que Él lo malinterpretó Porque Hay un libro Que tiene un CD Y yo se lo iba Le dije a Juan Miguel Que se lo Que era de bebés Entonces se lo iba a regalar A Emilio Y Juan Miguel me dijo Que sí Pero entonces Yo cogí otro libro Y se lo mostré Se lo estaba solo mostrando Entonces Juan Miguel pensó Que yo iba a regalar Ese libro Como un libro de elefantes Entonces yo le hice La creación Le dije No yo no iba a regalar Digo No es que Me enojé Porque ese libro Es importante Es un recuerdo Y yo le dije No ese libro Yo no te lo voy a regalar Voy a regalar Parece el del sí Entonces Él pensó Que yo regalar De los elefantes Bueno esa parte Ya se aclaró La que quedó Sin aclarar Es cuando lo castigaste Porque simplemente Repitió lo que le escuchó A la mamá y la tía Sí Yo le dije Que eso no se hacía Exacto Procura no volverlo a hacer Procura no volverlo a hacer Porque estarías fomentando Un paciente Para un futuro Psicólogo No hoy No mañana Pero sí en el futuro Doctor vengo Porque tengo autoestima Doctor vengo Porque no soy capaz De hablar A personas Que considero mayores Que yo en autoridad Porque como mi mamá Me decía No se mete en conversación De mayores Entonces El niño no maduró Esa parte Cuando se hubiera Podido aprovechar Y haberlo motivado Y haberlo explicado Distinto En fin Pero lo importante Es no volver a cometer El error ¿Me lo prometes? Ok Prometido Que no lo vuelve a cometer Lo retiremos Eso Retiremos Lo retiremos Lo retiremos Lo retiremos Fuera Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo ¿Qué colocaste? Estoy jugando con él Eso sí es bonito Eso sí es bonito Eso es lo que él necesita Afecto Entonces ahora Con ese afecto En tu corazón Ve profunda A otro momento Al que te lleve tu mente No te lleve tu mente No te lleve tu mente Estoy como en un puente Estoy en un puente ¿El puente es viejo o actual? No, es como viejo, es como un puentecito, como de piedra y como de piedras ¿Es un puentecito de piedras, viejo? Sí, como hay un río y hay un puente, sí, como para solo pasar ahí, de repente ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Como hombre, creo ¿Soy hombre, joven o viejo? ¿Y con quién estás en ese puente? ¿Solo? Solo Tengo las manos, tengo un abrigo negro y como un sombrero negro Y tengo las manos en los bolsillos Pero no he pasado el puente, estoy ahí, ahí parado ¿Viendo el río, viendo el paisaje? No sé, siento como si hubiera hecho algo malo Como que siento remordimiento Ok Todos cometemos horrores, perfecto no hay nadie Ni siquiera Dios es perfecto Observa cómo te llamas allí ¿Qué nombre llega a tu mente? Ya Samuel 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 Samuel, ¿qué año es en ese momento? En 1835 ¿Y en qué país vives? Colombia ¿Con quién vives, Samuel? Con mi esposa ¿Tienes hijos? ¿Eres feliz? ¿Tienes hijos? Sí Por la forma como estás vestido veo que pobre, pobre no eres ¿A qué te dedicas? Abogado Abogado Samuel, ¿ese puente donde estás es alto? No No ¿El río que hay abajo es caudaloso? No No ¿Qué piensas hacer en ese puente? No Como que me llegó la idea, como que quería morirme, pero pues el puente es pequeñito Eso pensé yo, Samuel, por eso te pregunté que si era alto, por eso te pregunté que si era caudaloso ¿Por qué? Porque vi tus intenciones Vamos Sal de ahí, Samuel Evita la tentación, retírate Todos cometemos errores Usted no sería el primero en la humanidad, ni va a ser el último En la lista de personas que cometen errores, usted queda más o menos como en la mitad Más bien dime qué fue lo que hiciste Es como que, no sé, como que robé algo Ajá O sea, como que hice un mal negocio Sí, uno puede hacer más negocios sin intención de hacerlos Sin culpa Sin premeditación Por lo que te escucho decir, parece que tú sí lo premeditaste ¿Te arrepientes de eso? Sí Entonces arrepiéntete de eso, que el universo igual te va a dar oportunidad de que repares el error De que lo enmiendes Pero por ahora, Samuel, perdónate Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable Un paisaje Puede ser de bosques o de montañas Un arco iris, un nuevo amanecer ¿Qué colocaste? Un bosque Ahora, Samuel, con ese bosque de amor en tu alma Ve profundo a otro momento Pues voy como en una carretera destapada Voy por una carretera destapada Soy como un señor, está manejando un camión Pero voy como Voy como afanado Y voy rápido ¿Verdad? ¿Verdad? avanza un poco en el tiempo a ver si te accidentas ahí a ver si te accidentas ahí ¿cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? Rafael ¿qué año es Rafael? ¿qué año es Rafael? como 1900 pero no más o menos año 1900 un poquito más sí parece como no sé como o sea parece actual ok y o sea tengo como la sensación que voy a tener un accidente pero pues no veo como que no me siento bueno si no te accidentaste pues qué bueno observa si llegar bien a tu destino ¿llegaste bien? no sé estoy todavía ahí como la misma carretera entonces esperemos porque todavía no sabemos si va a haber o no un accidente todavía estás en la carretera ¿y todavía vas rápido? sí bueno esperemos a ver qué sucede Rafael estoy cogiendo una curva y creo que sí me siento ¿mueres a consecuencia de ese accidente? pues estoy como dando vueltas estoy dando vueltas ¿ya? ¿mueres ahí? pues ya no veo nada ok ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿vas hacia una luz o estás en la luz? estoy en la luz perfecto Rafael ahora que estás en la luz si la luz autoriza haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debías aprender en ella dice pues que toma tomaba mucho tomaba mucho tomaba mucho ¿y vas tomado ese día que estabas manejando? sí perfecto entonces ¿qué enseñanza dejó para ti esa vida? a cuidar mi vida cuidar mi vida y ser responsable ¿y qué enseñanza dejó para ti esa vida en la que fuiste Samuel? ¿qué mensaje le quisieras enviar a Ingrid en la vida actual? que tranquila que todo tiene solución estoy de acuerdo todo tiene solución y desde la vida en la que fuiste Rafael ¿qué mensaje le quieres enviar a Ingrid? ¿qué mensaje ¿qué mensaje le quieres enviar a Ingrid? pues que me cuide y que sea responsable perfecto ahora Rafael ve profundo muy profundo a otra vida no hay fronteras de espacio ni tiempo tú eres espíritu viaja muy profundo conozco Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Soy como gris? ¿Eres extraterrestre? Sí, pero estoy como en una nave, pero hay una ventana, pero estoy como viendo hacia un bosque. ¿Soy gris y estoy en una nave? Tras de día y estoy viendo como hacia la ventana y hay un bosque. Estoy viendo un bosque por una ventana. Por una ventana en la nave. ¿Va solo o con algunos otros grises? Hay más, hay como tres. Hay como tres más. ¿Llevan alguna misión? ¿La misión es recoger muestras de plantas? Como de árboles. ¿Muestras de árboles? Siento, siento amor por la tierra. Pues ustedes siquiera sienten amor porque los terrícolas parece que no. Estamos acabando con esta belleza del planeta. Sí, amo las plantas. Sí, amo las plantas. Por eso estoy ahí parado viendo hacia la ventana, observando. Un planeta único en muchos kilómetros a la redonda. Único en años a la distancia. Y no lo cuidamos, no lo valoramos. ¿Y ustedes han intervenido en la tierra en algún momento para colaborar en algo? ¿O te hago la pregunta distinto? ¿Esas plantas, esos árboles son de la tierra? ¿Ustedes cómo son físicamente? ¿Cómo son delgado? ¿Soy delgado? Las manos, los dedos largos. ¿Manos con dedos largos? Como los ojos negros ovalados y cabezones. Ojos negros ovalados. Pero... Pero veo... Veo todos los colores. Veo todos los colores. Veo todos los colores. ¿Ustedes utilizan algún sonido o algún nombre que los identifique, así como los terrícolas? ¿Me dicen chá? ¿Me dicen chá? Bien Cha, ¿qué mensaje quisieras darle a los Tarecolas? Estoy triste O sea, no, no sé cómo no voy a ir en el planeta Lo mismo pienso yo Hablando de eso, Cha Ahora, algunos Tarecolas tienen inquietudes por implantes Que algunos de ustedes, no sé provenientes de dónde, le coloquen a las personas ¿Ustedes han colocado implantes para de alguna manera controlar a alguien? Los reptilianos nos obligan a poner implantes Perfecto ¿Qué buscan los reptilianos con eso, Cha? Controlar Como Como tener un inventario ¿De qué otra manera ustedes han intervenido aquí en la Tierra? Desastres naturales ¿Previniendo o controlándolos? Como controlándolos ¿Hemos ocasionado tsunamis? Hemos ayudado a controlar desastres naturales ¿Con qué fin? ¿Que viniendo o tornados a las personas? ¿Qué hinzo? ¿Qué hinzo? ¿Qué hinzo? ¿Qué hinzo? ¿Qué hinzo? ¿Qué hinzo? Alguien me llama, me tengo que ir Bueno Cha, que la par del universo te acompañe siempre Vete en paz Pero antes de irte te voy a pedir un favorcito que me imagino que lo haces rápido Como ustedes tienen tecnología ¿En qué punto me puedes ayudar ya, antes de irte con Ingrid? En la cabeza Listo Llénala de felicidad, llénala de alegría, de positivismo ¿Listo? O sea, ahora sí, vete en paz Ahora Ingrid Ve profunda, muy profunda, otra vida Agüen Lo círculo que es un gran Dios Gracias. 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 Porque físicamente no. Energéticamente es posible que sí. Sí, como un hombre acá a este lado, pero no lo veo. O sea, lo percibo, pero no sé. Ok. Pregúntale mentalmente qué o quién es. Dice que es el diablo Ay, qué bueno De las noticias que me gustan a mí Pero está ahí Ah, no, maravilloso Ay, como me gustan a mí esos encuentros con el diablo Pocas veces tengo ocasión de encontrarme frente a frente con mi amigo Lucifer Con Satanás, con Belseú, con el maligno Se ha puesto cantidad de nombres para despistar al enemigo El primer nombre que le puso, dice que fue Dios Luzbel, que significa ángel portador de luz Después, ese nombre lo cambió, dice que a Lucifer Dice que estás hablando bodas Claro, como no hablas hablando bodas con el nombre que puso, dice que el diablo Como si me fuera a asustar a mí con eso No, dígale que se ponga un nombre más bonito ¿Cómo te llamas? El diablo ¿Tienes cuernos? Sí ¿Tienes colas? Sí Imagínese ¿Quién está hablando bobadas? Él o yo No, dígale que nos diga una vez un hombre real Y es estar inventando tonterías Que con eso no nos va a asustar ¿Qué dijo? Como que... Le dije que se fuera, que yo no le tenía miedo No, pero si ayudémoslo Si él se acercó es porque necesita ayuda Y está ahí como... o sea, como asustado Eso ¿Cómo era preocupado? Eso Entonces nada de que se vaya Al contrario, ayúdalo Pregúntale en qué le podemos colaborar Quiero buscar la luz Te vamos a ayudar Espera, yo miro quién nos ayuda Estoy mirando aquí ¿Quién? Tal vez Rafael Mira a ver si en el momento en que eres Rafael Estás en la luz Bueno, en el momento en que eres Samuel Rafael Ok Entonces como Rafael Ayúdalo Ayúdalo a encontrar la luz a él también Me está diciendo Camil hermano, ¿qué hacemos aquí? Pues ándele Pues órale Entonces vayan Es que Rafael es un señor como panzón Y como con figote Y es como chistoso Bueno, ángale pues Entonces vete con Rafael a la luz Sigue tu camino Vete en paz Antes de irte quisieras Que Ingrid te perdone algo Bueno, eso de haberla querido asustar No vale la pena Pero no vuelva a serla Sí, me dice que lo perdone Bueno, entonces Ingrid lo perdonas Entonces perdónalo por haberte querido asustar Y despídete de él para que se vaya con Esa personalidad Que tuviste cuando era Rafa Vete a la luz Vete a la luz No va a ser irte a la luz Rafael lo está convenciendo Pero él ya dice que no se quiere ir Ah, entonces ya lo que no se vaya es problema de él Si se demora para llegar a la luz Tiempo que pierde de luz Ya tú sabes que no te causa susto Puede estar el mismo Satanás ahí con toda la legión de demonios Con Lucifer en persona Y no más asusta Sí, está que me roba como energía Pero Entonces perdonamos a ese pilluelo Que se cree sanguijuela, que se cree garrapata ¿Lo perdonamos? Perdonémoslo por tener la autoestima tan baja Imagina, se cree garrapata ¿Tú sabes lo que cree garrapata? Es el animalito que se le pega así a las vacas No, le está robando energía Ay Pero Estoy diciendo que lo perdoné ¿Entonces lo perdonas? Hágalo pues, perdona A ese tomador de energía Y ahora sí despídete de él Y vuelve a percibir aquí el entorno A ver si hay alguien más Ya se fue No, estaba Estaba en mis pies y ya Eso quiere decir que te estaba bloqueando Cuando se ubican en los pies es para frenarlo a uno Para bloquearlo Impedirle avanzar O sea, estabas de lado y Rafael lo... O sea, como que lo convenció y no se quería ir Pero ya se hizo a los pies Pero Rafael ya se lo llevó Perfecto Entonces ahora ve profunda Muy profunda A otra vida o a otro momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy como en una torre Estoy en una torre Pero no soy humana No soy humana Tengo como una cabeza en forma de cono Pero así como naranja Pero hacia atrás Tengo cabeza como en forma de cono Soy una guardiana ¿Guardiana? ¿Estoy vigilando una ciudad? Estoy vigilando una ciudad ¿Cómo te llamas? Si es que ustedes utilizan nombres ¿O algo equivalente a nivel terrícola? No sé si es un lenguaje que no... No sé cómo pronunciarlo Ok, no encuentras un equivalente Entonces démoslo así ¿Y ustedes manejan emociones? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta lo que haces? Estrella 34 Estrella 34 Estrella 34 ¿Han tenido algún encuentro o relación con los reptilianos? ¿Me puedes decir María? ¿Me puedes decir María? María, te repito toda la pregunta ¿Han tenido encuentros con los reptilianos? Nos querían atacar ¿Y ustedes cómo se defendieron? No nos quieren atacar Por eso vigilamos Por eso vigilamos ¿Y ustedes tienen armas para defenderse? Yo tengo un arma Como un láser Pero eso está en la torre Que tengo que vigilar Eso está en la torre Que tengo que vigilar ¿Y ustedes tienen armas para defenderse? Hay muchos seres Que tengo que cuidar La ciudad está llena Hay niños Familias Tengo que cuidarlos Tengo que cuidar Tengo que cuidar A mi familia Tengo que cuidar 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 avanza un poco en el tiempo María a ver que sucede nos atacaron y estoy como caminando en una calle y escucho muchos, como muchos lamentos y estoy como en shock María, ¿cuándo será que la humanidad aprende a ser pacífica? aprende a vivir en paz cuando hablo de la humanidad hablo de todos los que habitamos estos solares cósmicos, estos planetas así somos los terrícolas también atacamos a nuestros vecinos atacamos otros continentes otros países y en una misma ciudad atacamos otros barrios no hemos aprendido a ser pacíficos ¿cuándo será que lo logramos? un reptiliano me mató ahora estoy en la luz un reptiliano me mató ahora estoy en la luz ¿lo perdonas? sí es un proceso era algo que tenía que pasar mi ciudad fue destruida pero yo no los odio María, ¿qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Ingrid? aquí estamos en la luz no nos apeguemos a nada voy a leer algunos puntos que escribí yo con Ingrid a ver en cuáles me ayudas resentimientos retiramos esos sentimientos todavía primitivos de ese corazón de esa mente de Ingrid claro, hay que perdonar eso retiremos esos sentimientos primitivos tuve un cambio económico drástico una crisis ¿qué tenía que aprender Ingrid de eso? no no te apegas a los problemas los problemas no existen son ideas de la mente me sentía sola triste y con nostalgia ¿eso tiene que ver con tus vidas? con Samuel con Rafael se sentían vacíos entonces sánale eso sánala, sánala llena todos esos vacíos con amor con alegría con felicidad estamos en la luz voy al punto siguiente miedo a estar sola ¿quisieras mostrarle que ya no está sola? no está sola entonces muéstraselo y ahora llegué a un punto bien interesante en el que si me vas a colaborar se me cae el cabello tengo alopecia necesitamos volverle a revitalizar esas raíces foliculares a Ingrid necesitamos poner en práctica esa tecnología que ustedes tienen no creía en mí misma entonces ahora llena la de confianza en sí misma ella es fuerte pero no lo cree pues convénzala de que sí tiene muchos miedos y quiero quitarlos entonces retiremos a los aplícale el láser disolvente de miedos y si está muy terca aplícale el láser para las tercas está despertando su conciencia es un proceso que tiene que llevar perfecto entonces si puedes acelerar ese despertar acelerarlo y vamos con el otro punto me había hecho un bloqueo ya quedó retirado necesitamos desbloquearla porque ahora yo le voy a pasar mi perfil mi hoja de vida viudo tres hijos grandes tres nietos a ver si ya pronto me dice que sí tiene tiene como un bloqueo en el pie derecho o izquierdo retíraselo que a partir de hoy sea la joven más desbloqueada de todo el universo listo vamos con el otro punto ¿por qué llevo esta vida con mi hijo Juan Miguel? o yo diría más bien ¿para qué? ¿qué tiene que aprender Ingrid con eso? yo también tenía un hijo ¿quedó huérfano también en tu planeta? tenía como la misma edad 10 años y yo lo amaba no, era huérfano tenía mi familia perfecto ¿perdonaste a los reptilianos por eso? sí pero es como si como si hubiera querido otra vez tener a mi hijo en esta vida perfecto pues creo que mi hijo otra vez perfecto último punto resentimientos con mi papá con Camilo y nadie más ¿retiramos esos dos resentimientos? ya sé de dónde vienen cuando los reptilianos nos están atacando mi pareja no cuidaba a mi hijo por eso murió y por eso no quise luchar más por eso el reptilianos me mató porque estaba triste entonces ahora que ya lo entiende ¿sanamos también eso? sí ¿sanemos también eso? ¿listo? ahora sí necesitamos que Ingrid ya quede como nueva a partir de hoy como decimos en el planeta Tierra cero kilómetros para comenzar a vivir hoy sus últimos cincuenta y ocho años de vida los cincuenta y ocho más felices del resto de su vida porque son los años donde ya va a estar todo el tiempo en esos cincuenta y ocho entonces llénala de amor de alegría de felicidad la cincuentona más feliz del planeta Tierra yo como su idioma la escucho me está diciendo que la que tranquila que que mi ser espiritual está ahí pero escucho como otro idioma que no no entiendo ah pero tu ser interior si lo entiende sí o sea es como si me estuvieran traduciendo entonces ahora que estás llena de amor llena de paz consideras que estás lista para comenzar ya esos últimos cincuenta y ocho con actitud positiva con alegría hay otra vez como bloquean la pierna izquierda anda tráelo y permítele que se exprese que se manifieste es otra vez en diablo ya tú sabes qué hacer llénalo de amor perdónale lo que le tengas que perdonar y te despides llénalo de amor y te despides llénalo de amor Está ahí como triste Ayúdalo Porque no se quiere ir Ayúdalo Pero yo quiero que se vaya No, pero es chao no Ayúdalo Como que me quería jalar los pies Hay miedo Hay miedo porque Es la primera vez que le jalan los pies ¿Sí? Ah, sí, la abuelita cada rato nos molestaba con eso Le va a jalar los pies Se lo van a jalar ¿O es la primera vez que se lo jalan? Es que, ¿cómo que sabe que Puede robar energía por los pies? Entonces está ahí pegado Ah, bueno A veces el niño mío Cuando no quería ir al colegio Era bebé Se me pegaba en los pies Para no montar el árbol del colegio Eso puede ocurrir Espíritus que tienen temor Que no atreven a ir a la luz No saben lo que es eso O no se acuerdan Porque todos hemos estado en la luz Simplemente lo olvidan Ayúdalo a trascender Es un bebé espiritual ¿Te lo ayudaste? Sí, hay una luz O sea, como si se abrió una puerta Y como tres espíritus Como tres luces Están O sea, como que ya le bloquearon el paso O sea, se interpusieron entre él y mis piernas Y mis pies Perfecto Perfecto Y él ya vio la luz Ya está viendo Entonces ahora sí Lista para regresar y comenzar Desde ya a disfrutar esa luz Esa compañía que tienes de tus seres De luz A disfrutar Tu estancia aquí en el planeta Tierra Esperamos que la disfrutes Que la pases bien Esperamos que te guste Y que vuelvas por aquí pronto Están como Pensando a la casa Me están como abrazando Gracias 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 Te están abrazando Te están abrazando a ti ahora Claro, qué rico Ahora sí Bienvenida a Terricola A tu misión Esperamos disfrutes este paseo por aquí Que lo goces Entonces voy a contar de unas cinco Y vas a abrir tus ojos Muy contenta Muy feliz Uno Dos Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma Asturiana Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Para despertar La Terricola Más feliz De toda la galaxia Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Que estoy todavía con la imagen O sea, como si todavía estuviera Conectada allá 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 Ahí está Cuando termine su misión Es que regresa allá Pero ahora tiene una tarea Que cumplir aquí ¿Cómo que todavía me habla? Ya Listo Ya se despidió Entonces ahora sí, campeona ¿Cómo te sientes? Bien La pregunta que le hacemos a todas las campeonas ¿Permite compartir la experiencia? Bueno Entonces Vamos a dar mi nombre Para los que no lo sepan Bueno Hace poco terminamos La experiencia con Ingrid Y ella nos quiere narrar ¿Qué se siente en ese proceso? Si uno está dormido Si uno está inconsciente O si es que En fin Que sea ella quien nos diga Bueno Realmente sí venía Pues como con esa expectativa De saber Bueno Si Si de verdad Uno tiene como esa conexión Con sus vidas pasadas Hubo un momento que Cuando estaba con ese ser de otro planeta Con el planeta La estrella 34 Que ella me decía Era pues Del género femenino Había algo que Que me decía Que no Que eso no era real Pero Ella me decía Sí Si es real O sea Me decía Esto Si es real No tienes por qué O sea Ella me decía No tienes por qué dudar Si todo lo que estamos viviendo O todo lo que ella estaba viviendo En ese momento Si pasó Es una sensación Muy extraña Porque Digamos que Yo trataba de pensar En otra En otra cosa O yo decía Será que yo me estoy imaginando De pronto esto Pero no Realmente Todas las ideas Me llegaban a la cabeza O sea Es como si yo tuviera Un pensamiento Seguido Entonces Por ejemplo Cuando Digamos Estaba en la nave El gris Me decía Me llamó O sea Ni siquiera me decía Me llamó Si no me llegaba Esa palabra Si no me llegaba Yo trataba Yo decía De pronto Estoy yo Imaginando O mi mente Está creando Como esa Esa imagen Pero no era así O sea Era como Como una idea Muy muy clarita Muy nítida Y ese pensamiento Ahí como Golpeando En En la mente Si sentí Mucha paz Cuando O sea Todo el tiempo Me sentí Como protegida Cuando De pronto Se me acercó Como ese Ese ser A los lados De los pies Y me dio Un poco De angustia Porque Sentía Que como Que me jalaba Y es que Si sentía Que me Me quitaba Su energía O sea Yo me sentía Como Como chiquita Pero Pero Fue maravilloso Cuando ya llegaron Nos eran Tres seres Que estaban Entraron A bloquear De una Los pies Y le abrieron Una puerta O sea Como Una Como Un portal Para que Esa otra Entidad Se fuera Entonces Realmente Si tiene Una conexión Cuando tú Dijiste Que llegamos A volver Yo sentía Todavía Que Que ese ser Que también Fue madre En esa Estrella O que tuvo Esa situación De pronto De la guerra Todavía Me hablaba O sea Es como Si no me hubiera Podido Desconectar De ella Entonces Pues fue Extraño Por eso Pensé Que Digamos Ya habíamos Acabado O de pronto Que uno Como que De verdad Se despertaba Pero No Realmente Es más Todavía Como que La escucho O sea La escucho Como esas ideas Y la Digamos Como que Siento Esa presencia A nivel Espiritual Entonces En el proceso De la hipnosis Uno no está Inconsciente No 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 Yo Abría los ojos Y estaba acá Realmente Eran 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 Como esas imágenes Yo al principio Pensaba Que estaba Imaginando Pero Pero no Realmente Son imágenes Que le llegan A la cabeza Y Por más De que Yo pensaba Otra cosa Volvía 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 Por ejemplo Cuando estaba En la carretera Yo pensaba En otra situación De pronto De mi vida Actual Pero volvía Otra vez A la carretera Y era muy Muy clarito Muy mítido Bueno Entonces Despedimos Esta grabación Esperamos Saquen ustedes Algunas conclusiones Hasta la próxima Soy Lorena Mejía Estoy en el planeta Tierra Hoy es Dieciocho De noviembre Del año Dos mil dieciséis Compartiendo Con ustedes Esta experiencia Estarrícolas Nos veremos El año entrante Enero del dos mil diecisiete En México Y en marzo En Italia Y España Posteriormente Chile Argentina Consulten La agenda Y personal De contacto En nuestro sitio Aurelomejía.com Nos despido O nos despedimos Porque cada cual Dice como quiera Desde estas coordenadas Galácticas La próxima vez Nos encontraremos En algún otro Sistema planetario Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!